Estos días de fiesta, alegres días de fiesta que hemos pasado en el Distrito de Jesús, en la fiesta patronal Dulce en Nombre de Jesús, nos han dejado, además de grandes recuerdos y grandes vivencias, un gran sabor y rico sabor en la boca de la deliciosa comida que se prepara aquí en el Distrito de Jesús. Hemos regresado para en el restaurante Niño Jesús, aprender un poquito de la gran sazón de las jesuenses y los jesuenses, nos van a enseñar como se prepara el rico cuy, estofado y frito. Estamos aquí en la cocina tal vez más alegre del Distrito de Jesús, aquí en movimiento todos los días, estamos en el restaurante Niño Jesús. Señora Maribel, usted es la que cocina, usted es la del arte, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuál es el secreto para que un cuy sea considerado como bueno, o el animal me refiero, para comer? El mejor cuy para que coman ustedes es el cuy más tierno, más tierno, sí. ¿Qué es lo que nos va a enseñar el día de hoy? Nos dijeron que tenían un rico estofado y también un buen cuy frito en este restaurante. Sí, el cuy, el estofado de cuy es con maní, que venimos preparándolo con su cebolla, pimiento, escabeche y su maní picado. ¿Qué tal si nos lo enseñas? Para el cuyo estofado tiene que ser la cuya más madura para poder hacer el estofado. Acá están las presas para que vamos a dorar y luego vamos a preparar con la cebolla, el tomate, y el escabeche y el pimiento y el maní picado. Les voy a remostrar cómo lo vamos a preparar. Entonces vemos el tomate, la cebolla, el pimiento y el escabeche, el maní picado, el maní tostado. Sí, maní tostado y picado, chiquito, así. Luego vamos a dorar el cuy. Vamos a dorar el cuy. El cuy que usted acaba de poner en la olla para que lo dore un poco, para que fría, ¿no se le echa nada? No, nada, 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 así nomás. ¿Sólo se lo...? Sí, en los conalinas, el tomate, va a ir el ajo, la pimienta, se va a ir. ¿Y hasta qué momento se lo somete así? Será unos 10 minutos nomás. ¿Unos 10 minutitos? Sí, sí. El movimiento y la actividad, la atención en este restaurante, en el restaurante Niño Jesús, Niño Jesús es absolutamente todos los días, todos los días hay gente, todos los días salen hartos cuyos. Miren ustedes. Vamos a sacar las presas. Ya están doradas ya. Y acá vamos a echar la cebolla, el mismo aceite, nomás le echamos la cebolla, para que se dore todo esto. Tomate y escabeche, sí. ¡Esto es sojado, trucha, cecina, cul frito, cecina y chicharrón nomás! ¿Todos días? Todos los días sí. Me estoy echando la sal, pimienta, pimienta, presas, echamos agüita, hierba allí para que cocine y le pase la sal a las presas. Echamos el mani picado, vamos a taparlo para que se cocine un ratito. Muy bien, ¿el cuy frito cómo lo prepara? La señorita lo ha preparado con sal al cuy, nada más, nada más, y un buen cuy. De buen tamaño. De buen tamaño, sí. De buen tamaño, sí. Ahí está listo. Está todo listo ya. Ya está listo para ser servido. ¿Cómo lo sirven? Lo servimos con arroz blanco y papa. Esta es la parte más expectante. Cuando toda la lista queda así de agradable. Finalmente, señora Maribel, así es como queda el dulcito con su papa blanca, con harto juguito, ¿no? Sí. Así es como se lo sirve. Sí, así lo servimos. A veces los clientes cuando desean se sirve, si quieren, con arroz no servimos con arroz, sino con puro papa. ¿Puro papa? Sí. O con puro arroz. Con puro arroz también, a veces, sí. Y supongo que ponen, pues, en la mesa su rocotito, su canchita, su rocotito y... Ahí está la guarnición de arroz en caso se desee. Sí, si desean su porción de arroz. Ahora, su canchita, hablenos de su canchita. Yo le, por ahí he estado como travieso jalando de la fuente directo. Es de maíz de aquí, de Jesús. Sí, de acá, del maíz de acá, de Jesús es el maíz. Sí. Que, por supuesto, es uno de los maíces más ricos del Perú entero. El chombo jesuzano, el maíz jesuzano. Sí. Entonces, nos acaban de poner también la canchita y, por supuesto, esto va a la mesa. Nosotros llegamos a la expectativa de probar, porque se ve exquisito, al menos a la vista y a la aroma. Esto está delicioso. Nosotros vamos a la mesa. Maribel, muchísimas gracias. Permítanme, por favor, darle la mano. Estoy agradecida también. De igual manera que han venido al restaurante Niño Jesús. Por supuesto que vamos a regresar. Espera que nos atienda así como nos ha atendido el día de hoy. Igual no está bien. Un gusto haberla conocido. Igual manera. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Y eso es lo que faltaba. El cuicito frito. Ya aquí tenemos el cuicito, por favor. Señora Gladys, déjeme agradecerle. Todo esto se ve muy delicioso, muy rico. Y, sobre todo, con el cuicito de Susana. Sí, sí. Bueno, también agradecerles a ustedes que hayan visitado mi restaurante Niño Jesús. Y esperando que les guste el cuy, ya que el cuy de Jesús es muy nutritivo. Ya que es alimentado con alfalfa y todo eso. A ver, pruebe el cuy. Voy a dar una ponadita. Voy a echar un poquito de cuicito. Muy rico. ¿Qué tal? ¿Me gusta? Por supuesto. Ahorita simplemente me quedo acabándomelo todo. Con la paciencia del caso con que se debe comer el cuy. Señora Gladys, invita pues a la gente a venir. Dígale dónde queda, cómo tiene que hacer para venir. Que vengan a comer el rico cuy nutritivo que preparamos acá en el restaurante Niño Jesús. Y esperándoles a todos. Muy bien, esta fue nuestra visita culinaria al Distrito de Jesús, al restaurante Niño Jesús, en plena Plaza de Armas de Jesús. Música Música Música